Música Ahora que ya tenemos el fresquito encima, este guiso calienta la sangre. Y como bien es sabido, todo guiso que se precie está mucho más rico de un día para otro. Prepara una buena cantidad y congélalo. Vamos a prepararlo. Delantal y aguisar. Lo primero será poner las judías en remojo con abundante agua un día antes de cocinarlas. Música Al día siguiente las escurrimos y las ponemos a cocer en una olla alta o en una cocot. Música Las cubrimos con agua procurándonos sobrepasar en demasía las judías, con un centímetro más o menos bastará. Música Agregamos también los dientes de ajo descabezados, Música La media cebolla, Música La hoja de laurel Música Música Y el trozo de tocino. Música Llevamos la olla al fuego y dejamos que empiece a hervir. Espumamos si fuera necesario. Música Añadimos unos 250 ml de agua fría y esperamos a que vuelva a hervir. Música Repetimos de este asustado un par de veces más. No olvidemos espumar si lo necesita. Música Dejamos cocer a fuego medio, colocándole la tapadera a la olla pero sin taparla completamente. Justo cuando empiecen a reblandecerse, agregamos el chorizo y dejamos que acabe la cocción tapándolas nuevamente. Y en el momento en que estén completamente cocidas, retiramos del fuego y también el posible exceso de caldo. No lo tiramos. Vamos a guardarlo para el final o para recalentar el guiso al día siguiente. Música Vamos preparando el sofrito. Música En una sartén ponemos a calentar el aceite junto con los ajos fileteados. Música Cuando estén dorados, retiramos. Música Rehogamos en este mismo aceite la cebolla. Música Música La pochamos durante unos 10 minutos a fuego bajo. Música Agregamos entonces el tomate frito y sofreímos un par de minutos más. Música Música Sazonamos con sal, pimienta negra y pimentón, removiendo para evitar que este último se queme. Música Música Vertemos un cucharón de agua de cocción y el vinagre. Música Removemos y dejamos hervir unos minutos para que se integren sabores y ya estará listo. Música Música Lo incorporamos a la olla de nuestras judías y poniéndolas al fuego nuevamente dejamos que se mezcle con ellas. Lo haremos moviendo la cazuela, no con un espumadero o cuchara. Hay que evitar que se partan las judías. Es el momento también de poner la morcilla para que suelte su grasa mientras se calienta todo el conjunto. Música Música Y listas, retiramos y servimos bien calentitas y ya sabes si sobran para el día siguiente o congeladas. Están riquísimas de un día para otro. Buen provecho. Música Gracias por haber llegado hasta aquí. Suscríbete, comenta y dame un like. Búscame en Telegram y en mi página web. Allí las recetas están escritas. En el comentario fijado están todos los enlaces. Hasta la próxima receta. Música 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 Música